Buenos días a todos compañeros, me voy a permitir presentar un extracto del currículo del doctor Juan Manuel Rivera, que hoy tendremos el gusto y el placer de estar poniendo su ponencia. En sus grados académicos y profesionales podemos citar que es contador público certificado por la Universidad Indiana en el año 1985, en contabilidad por la Universidad de Illinois en el año 1975, en la Universidad de Quirinos en 1969, en contabilidad por el Tecnológico de Monterrey en México en 1966 y vamos a citar también un extracto de su experiencia profesional, como sería en D.D.A. Corporation Indiapolis, director financiero afiliado venezolano de 1980-81 y analista financiero de 1978-1979. También su experiencia laboral tiene en el Banco del Atlántico, afiliado al Banco Nacional de París, Ciudad de México y fue director de la División de Bancas de Inversión de 1977-1978 y gerente de estudios financieros de 1975-1976. Le damos una cordial bienvenida a este 13º Congreso Internacional de Contraloría Pública y le vamos a escuchar de su palabra, de su ponencia, instrumentos legales y controles contables contra la corrupción de empresas. Sin más preámbulo, le ciego la palabra al Dr. Juan Manuel ¿Me escucha verdad? ¿Está bien? ¿Están despiertos? Bueno, porque a la mejor yo no. ¿Qué más tarde la noche es que no aquí estamos? Por cierto, yo les quiero decir que yo soy vigeramente de Monterrey, pero ya mi acento ya hace muchas veces que voy a decir. A ver si regresando aquí me doy un poquito de acento o a la cara. ¿Entiendes? Vamos a ver. Les voy a presentar hoy algo que tiene que ver con lo que... Ustedes son portadores, ¿verdad? Portadores, perfecto. Yo soy portador que todos los libros son en portabilidad. Y es una área que tiene que ver con corrupción. Entonces vamos a comenzar a ver qué es lo que tenemos aquí. Por cierto, yo les he dejado la parte escrita con el señor Javier y también las firminas. Por todo gusto, si ustedes quieren acceder a eso, pueden pedirnos que se los bajen a través del computador. Si quieren ver más la parte escrita o las mismas firmas, están... Mucho gusto, pueden hacerlo. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Esto nomás, legislación y tratados internacionales sobre la corrupción. Varias áreas, formativo internacional y la anticorrupción, la ley de anticorrupción de Estados Unidos, que es de las primeras, y después los retos para la corrupción y el papel de contabilidad en esto. Bueno, entonces, tenemos la corrupción en sus variedades. Corrupción en general es un concepto que en sí no tiene definición legal y es porque tiene una variedad de conceptos. Es un concepto amplio, incluye pagos ilícitos, peculado, abuso de confianza, venta de influencia, enriquecimiento legítimo, entonces hay una gran variedad. Transparencia internacional, que es uno de los organismos que trata mucho de medidas antitorruptivas si trata de buscar transparencia de prensa, ha definido en forma general como abuso de poder otorgado con fines de ganancia personal. Ahora, la mayor parte de las veces esto significa poder del empleo del público, pero no necesariamente tiene que hacer eso. O sea, no vamos a ver que hay situaciones en donde también gente que no tenga un puesto oficial puede también cubrir delitos que son corruptos. Lavado de dinero, normalmente, el lavado de dinero en sí no es un delito criminal, lo que pasa es que es una manera como normalmente se oculta las fuentes de donde viene el dinero que sí es criminal. Entonces, por eso es que cuando hay un lavado de dinero, significa que detrás de eso hay un delito que normalmente puede ser de corrupción. Y por eso es que se da también mucha penalidad terminada a eso. En la práctica común, lo más normal que vamos a encontrarnos en cuanto a corrupción es que aquí la mordida que se dice en México, los pagos ilícitos, en otros países se le va a decir de otra manera, algunas veces les dicen comisiones especiales, pero al final de cuentas es un pago ilícito, ilegal, que no debe de haber sido originado desde el principio. ¿Ok? Bueno. Aquí una cosa más histórica ante corrupción a nivel internacional. La primera ley que salió en Estados Unidos en 1977, que es la ley contra corrupción, se llama, bueno, la traducción contra las prácticas de corrupción en el extranjero. Y es para convertir el pago de mordidas a oficiales del gobierno. Esto es, hay que hacer un poquito de historia, es después de los tiempos de World Game, en donde incluso Nixon salió después de todo lo que había. En ese tiempo, las empresas americanas, se encontró que 400 de ellas, la Estado tenía fondos por fuera, y estaban pagando pagos para, de influencia a políticos, no solamente en Estados Unidos, sino en el extranjero, para las operaciones que ellos estaban haciendo. Al tal lado que en esos años de los 70, mirá, en cada de los 70, tenían 300 millones de dólares que habían pagado por fuera. Entonces dice el Congreso, vamos a verlo un poquito más en detalle después, pero ahí es donde dice el Congreso, entonces dice, esto no podemos permitir tanto, porque es la evasión de dinero, y sacarlo en esa ley. En 1997, muy interesante, la relación de Estados, la progresión para la cooperación y el desarrollo económico, en las siglas, en el inglés, el OECD. México es uno de los miembros, hay como 38 países en eso. También sacó su convenio anti-corrupción. Más después, en 2003, el convenio anti-corrupción de las Naciones Unidas, 273 miembros lo aprobaron, es muy general, da guías y establece recomendaciones para hacer medidas anti-corruptivas. Vamos a verlo también en general. Y finalmente, en épocas más recientes, también una ley en Inglaterra, la ley anti-corrupción, en 2010, fue implementada en 2011, también es el mismo tipo de medidas. que nos encontramos en este tipo de tratados. Ahora, como siempre, hay que ver que estos tratados y esta legislación están directamente buscando combatir los pagos ilícitos por mordidas. Todos los otros actos que son variables de la corrupción, esos no están incluidos en general, sino estos directamente pagos que se hacen en forma ilícita, ilegal, a funcionarios públicos normalmente, pero puede ser un poquito más extenso por parte de las empresas. de la corrupción contra la corrupción contra el Estado de Estados Unidos, en el 97, puede haber después, con algunas enmiendas no muy grandes, en 88, en 98, es una ley complementaria de las leyes de valores que salen desde 1934, es una ley federal, a propósito, para venir a las empresas, de Estados Unidos, haga pagos ilícitos en los países donde están haciendo operaciones. También se aplica a corporaciones públicas que están listadas en la bolsa de valores, que por cierto, no tiene que ser de Estados Unidos. Si está en una empresa como ICA, que es de México, y que está listada en la bolsa, ellos también están debes de transorcibiros a esa ley. Si hacen pagos en los extranjeros o incluso en México, también podrían estar sujetos a las penalidades criminales. Entidades morales, negocios, personas también de Estados Unidos, visitas que sean nacionales de Estados Unidos y también empleados oficiales representantes de las empresas. Todo eso se aplica a base. Esto es si hacen pagos que benefician a la empresa para obtener o tener negocios. Aquí hay muchos casos típicos. Por ejemplo, vamos a generar, vamos a decir, una empresa que sea de las farmacéuticas. Hace muchos años que yo trabajé. Van a sacar una nueva medicina, no está aprobada todavía en Estados Unidos o en otros países. Quieren hacer un gran mercado en México. Quieren y, por ejemplo, puede ser México o sea otro país. Quieren y hablan con el ministro de salud. El ministro de salud bueno, vamos a hacer que la aceptes y el ministro de salud no tiene las pruebas de que es selectiva, no está aprobada, pero podemos hacer un trato. Vamos a ver, si me das alguna participación propia, yo te puedo autorizar para que la veas. Entonces eso es un acto ilícito, pago incorrecto, el activo, es decir, es una movida desde el punto de vista del que paga que es el activo y el que recibe que es el pasivo. Entonces aquí eso es un acto que sería ilegal y está muy penalizado. Seguimos. Ok, desde el punto de vista de hablar de esta ley de corrupción, una empresa de Estados Unidos o una empresa persona o precioso de extranjero. Aquí hay varias cosas. Las que están en el asterisco son las que están más al riesgo operando directamente. Un compañero que tiene sus que está metiendo directamente a los países, ahí está una directa operación, ahí puede haber posibles pagos ilegales. La sumursal, una subsidiaria también de las empresas multinacionales que tienen acá, el caso típico, el caso de Walmart que está por aquí, que por ahí era, no sé, en México que hizo pagos ilegales para que la dejaron poner almacenes ahí en lugares que posiblemente eran incluso de cultura indígena. Entonces eso es una cosa, también una subsidiaria de Walmart. La otra, la sumursal, la subsidiaria, la sumursal es una agencia también que puede ser. los otros casos de distribuidor, bueno, aquí la empresa de Estados Unidos o el 22 de Estados Unidos no va a tener mucho control con el distribuidor, pero a lo mejor es que el distribuidor tiene muchos otros negocios, no es un control directo, el otro de inversión menos importante, menos de 20%, ahí tampoco no puede incluir mucho en lo que hace ese agente en el país en donde se opera. Pero todo eso es posible de que puedan ser pagos ilegales. Intención de pago influenciar a los oficinos del gobierno extranjero para que actúe o a lo mejor de que la consiga o sea la vista, hay que pasar las cosas y que simplemente actuar o dejar de actuar. O sea, tiene que decir para que ayude a facilitar la obtención o retención de negocios de la empresa. Entonces aquí lo que está detrás de esto es que los funcionarios públicos no deberían de aceptar ese pagos, pero además las empresas que están haciendo los pagos no deberían hacerlo porque aquí si van a tener mercado es porque sus productos y sus servicios van a ser buenos, no porque influencien a los que están haciendo decisiones para que lo tengan operado. Entonces si vamos a decir Apple va a vender sus productos en México o en Colombia o donde sea porque debe ser producto de acuerdo no porque va a influenciar a los que están a los gobiernos que están comprando de aparatos o simplemente porque les han pagado algo a los que están haciendo esas decisiones. Entonces seguimos otra vez otra más y esto a inducir a la oficina del gobierno o persona así aquí es el trato de es una operación o sea entre dos el que paga y el que recibe el que recibe tiene que hacer una decisión y va a poder hacer la empresa para influenciar en el gobierno o del país las decisiones que van a tomar aquí es una cosa que está recuerde que esa es una de las leyes básicas primeras que se hicieron para combatir la revolución a pesar de que está limitada al aspecto de los pagos índices de las autoridades pero entonces como base muy completa porque ustedes pueden darse cuenta que el tipo de acto que es es todo eso oferta pago prometer o pagar o autorizar o pagar no necesita hacerse pago todo aquí puede incluir eso más que es lo que puede pagar cualquier cosa de valor cualquier cosa de valor no solamente que es el dinero no a suponer la empresa quiere hacer negocios en Arabia y le va a dar una fotilla de Mercedes al que está haciendo la decisión de que puede entrar a inversión entonces ahí no es dinero pero todas las cosas de valor eso es algo que está parte de lo que está el objeto de eso beneficiario oficial de gobierno extranjero partido político representante política del partido político o bien incluso un candidato no pueden hasta entonces pagar eso a un candidato para posiblemente incluir lo que va a ser en el futuro cualquier persona que sirva desde mediante aquí no es tampoco una excusa de que el pago se está haciendo por alguien que no es directamente por la empresa típico caso que se ha visto en el pasado es que las empresas trataban de pasarse de listas y decían bueno vamos a hacer que los pagos no se hagan a través de los abogados de la empresa y la empresa dice bueno eso van a ser casos legales en cuanto a ellos van a pagar directamente al funcionario y la empresa dice bueno estoy haciendo pagos legales pero en realidad no porque aquí están haciendo de esos pagos que van a ir a forma ilegal para los solicitos de movimientos ahora claro desde el punto de vista de ustedes habituales contadores públicos tendrían que buscar la manera de determinar si efectivamente esos pagos que hizo ese despacho jurídico fueron un precisamente para hacer este pago a los funcionarios de la semana no se considera una oficial de gobierno aquí es una de las cosas de excepción solamente tres países vamos a ver más tarde a lo mejor dónde está eso en donde dice esos pagos que son facilitadores esos pagos que se dice para lubricar la máquina del gobierno un ejemplo podría ser vamos a suponer que una empresa está importando aquí a México y los productos son perecederos que tienen que rapidarse rápido llega la aduana a México y la gente dice no si tenemos todo con 30 o 100 papeles para que te toque aquí al final pero entonces alguien la empresa dice yo necesito esas críticas porque si no se van a echar a perder ya tengo que están esperando la producción entonces ahí eso podría darle un pago para en lugar de ponerlo hasta el final vamos a ponerlo arriba que es un pago facilitador pero el que está haciendo eso es un burócrata es un rutinario no es está tomando decisiones es diferente de decirle a la empresa tú vas a poder vender tus antiguos de químicos en todo el país es un poselario público ya del material ok esos son los casos pero penalidades la avisó dos millones de dólares persona o que tú en su representación cien mil dólares hasta cinco años de cárcel aquí puede ser si los directores de empresas que están ahí pueden estar sujetos hasta penalidades y ha habido casos en donde han estado ya en la cárcel un ejemplo también que se relaciona todavía con la esquina de Irak una empresa que se llama Halliburton donde por cierto ese Cheney era uno de los directores el gerente general esa empresa tuvo pagos ilegales en Nigeria y al final de cuentas pagó cosas de petróleo y entonces al final de cuentas tuvo que tener algún cien de cárcel ahora estas son solamente multas directas por la violación a esta ley puede haber más como vamos a ver puede haber millones de dólares también por otro tipo de delitos o sea o de procesos de tipo civil o de violaciones a las leyes de la voz de valores a paros argentinos de panoriano y un sexo de las leyes de Estados Unidos a ver la evolución histórica de Estados Unidos fue la primera en hacer eso en el año de 1997 hizo la ley general en el año del 97 la OSN crea convenio contra el Estado de la Producción y la Inglaterra es la que hizo la última solamente 14 de los 38 acuerdo a la de la OSD hay un éxito limitado porque aquí los países más desarrollados noten ustedes que aquí lo que se está que hacer es que las empresas multinacionales son las que han estado haciendo pagos ilícitos a los ciudadanos públicos de otros gobiernos entonces tienen que ser empresas desarrolladas con muchas multinacionales los países de la OSD tienen menos desarrollo bueno evidentemente no van a tener tantas operaciones en el extranjero entonces aquí es una ley que está hecha más hacia eso o sea más bien es un tratado es un tratado que da recomendaciones no existe una agencia suprema a nivel internacional para que aplique cumplimiento y las sanciones correspondientes en países hay países con extrema corrupción China Rusia India Nigeria eso ni siquiera pertenece a la OSD ¿qué hace la OSD? la OSD hace un tratado del 97 que se aplica en el estado del 99 en donde obliga a los países a crear legislación excepciones a este tipo de violaciones por pagos indebidos por pagos ilegales pero obviamente esto se aplicará más a los miembros y no hay que ir ahí a Rusia o a Nigeria pues ahí no no están obligados a eso transparencia internacional por ejemplo en 2015 ADS ADR ha encontrado que aquí Alemania Inglaterra y Suiza son líderes de su revolución de los 38 que hay en esta organización hay varias categorías de cuando están haciendo el avance pero entonces hay los que están con una buena práctica después los mediados y al final los que hacen poco o nada de legislación o a pesar de tener legislación poco o nada de sanciones y aquí en este caso de San Torero México está en ese último grupo de los que casi no les han hecho nada por respecto a la porque no va a cambiar pero eso está por ver acuerdos de la OCD hay un éxito ilimitado porque castigos por pagos ilícitos de la OCD desarrollados ahí si hay en los países más desarrollados si hay castigos poco o nada de castigos a volver a los públicos aquí lo que queda fuera del área a pesar de que esa es una corrupción que está hecho tratando de eliminar los pagos ilícitos ilegales las medidas que se dan las funciones de los públicos aquí está ha quedado fuera el que recibe el receptor de pago ahí es los funcionarios del gobierno X bueno son funcionarios de alto nivel entonces entre ellos mismos no se van a quedar acelerados por la OCDE para acusarse de culpabilidad de recibir dinero en estos días recientes funcionarios han sido acusados de haber recibido dinero de esa empresa consultora de Brasil y está por verse de si efectivamente van a ser castigados y van a ser sujetos a multas y demás o incluso puestos en la cárcel ahí se ha dio una interrogación el pasivo el que recibe el receptor que hizo esas decisiones a favor de la empresa y que recibió la movida hasta ahorita no ha habido muchos casos de pandemia nos va a denunciar o a castigar hacer el proceso legal por otra parte hay una buena labor de grupo de trabajo de la OCDE en donde presiona y voluntaria que ese convenio de la 97 se aplique por un país les da un poco de decirle bueno que están haciendo ustedes sobre todo en la parte de las acciones porque ahí puede ser que muchas veces hay legislaciones en México tenemos legislación que es antiguoso si hay pero se queda en el papel ya no hay la estructura todavía completa de instituciones de profesionales competentes que vayan a buscar en los tribunales acusar a esos que reciben o que pagan por lindas para ponerlos en la cárcel o para ponerlos para hacerles multas o dejarlos que no practiquen incluso si alguna vez algún apuntador o alguien así estuvieron practicando ese tipo de actos elícitos la política profesional contable lo sacaría del colegiado o sea ya no podría crecer y eso pasa en Estados Unidos si alguien se encuentra que ha violado una de estas leyes prácticamente ya les dan 5 años de que no puede crecer o a veces hasta allá los dejan de crecer más los contadores con ellos vamos a hacer a obtener estos retos de reducir y eliminar de los hombros de segundo solo 7 de los países han estado más activos los demás por ahí tienen leyes pero no las aplican a al estadounidio de Alemania sobre desaplicar la ley casos específicos en el caso de Siemens una empresa que es muy importante industrial en Alemania se encontró que estaban haciendo pagos ilegales en el pasado las empresas europeas y incluso otras empresas de Latinoamérica se hacían pagos ilegales y no solamente no los castigaban sino hasta los hacienden los cintes para bien los impuestos entonces eso es totalmente doble doble perjuicio entonces en Alemania esa compañía Siemens se encontró que había tenido pagos ilegales a varios países en la Interestina entre otros y el CEO el gerente general tiene que salir o lo despidieron también le costó el trabajo y muchas veces eso pasa cuando el delito es grande Mercedes-Benz también ha hecho ese mismo tipo de problemas Volkswagen de Alemania ha hecho pagos indebidos para tratar de abrir mercados o hacer ventas de frondillas a loquetos extranjeros y ahí también los encuentran y les dan castigos avance notable entre los noventas cuando yo les decía hasta se hacían deducibles para fines fiscales esos pagos ilegales las tiendas por la lesión a la CME la ley anticorrupción de Estados Unidos tiene consecuencias graves como he dicho no puede ser hay una vez una cosa que podría ser casi un pecado mortal que se encuentra la compañía que se encuentra en Estados Unidos están diciendo que por cierto otra vez les digo es empresas que no tienen que ser extranjeras en Estados Unidos si están listadas en la bolsa y son extranjeras hay una manera de listar que se llama los depósitos de acciones de empresas extranjeras como yo les he dicho alguna de ellas es de Ica que está ahí yo no sé cuáles son los más estados de México que estén también listados en la bolsa entonces una de las cosas que es un pecado brutal es esto pero si tienen negocios con el gobierno federal y se encuentran en el juicio que son culpables ya se les elimina en la lista de proveedores ya no puede ser ya no puede ser el gobierno estadounidense que no los puede doblar un caso de este ejemplo es una empresa que es VAE es una empresa de Inglaterra y esto se remonta a los años por ahí ochentas en donde el gobierno de Arabia Saudita quería comprar aviones de reacción para su fuerza militar entonces fueron a Estados Unidos Estados Unidos y dijo no yo no era Reckan estaba en ese entonces Reckan dice yo no puedo vender aviones porque mi socio muy nacional es Israel y si me meto a ustedes a ver esa lista para decir que estoy dando cosas que no deben hacer váyanse a Inglaterra entonces Inglaterra paga el tache y dijo si está bien entonces hizo una gran la empresa era esa VAE hizo una gran manera para mantener los aviones era una gran cantidad de compras y entonces pero lo que pasó es que la empresa esa VAE hizo pagos ilegales pero no incluso no en efectivo se traían aviones con toda la familia de los de los líderes de hacer compras en Nueva York los actores 7 7 0 7 7 para llevarse a la familia a un apuntor regalos y demás entonces eso se descubrió por alguien que es un anterior pitazo dentro de la empresa y fue un gran escándalo porque era mucho lo que respondían las comidas y entonces sin embargo al final de cuentas no se le dio a la empresa más que un costo pago de multas porque aquí la importancia también es que la empresa no quería ir a la policía final porque esa empresa que es de aviación es una gran que hace los sistemas de aviación de comunicaciones para los aviones en Estados Unidos y para la fuerza aérea entonces entonces yo si hubiera hecho un encontrado culpable hubiera perdido todos esos negocios pero eso es una cosa interesante por cierto de ahí en los años ochentas de ahí surgió la necesidad de Niclatera de tener una ley de corrupción que salió en los días en el caso de esas ventas de Arabia y esa venta no les hicieron mucho porque a la vez se dice bueno tú me vas a penalizar también y a sacarlo a descubrir en el mundo pero vas a saber que yo te estoy ayudando a controlar el tronco entonces si vas a ser así tú vas a saber perdido por cosas políticas no lo hicieron pero entonces después la ley de los requías en Inglaterra tiene ya así más castigos a los que tienen violaciones a esos pagos y debidos ok el despido inmediato bueno posibilidad de cárcel hemos dicho ahora también el despido inmediato a ejecutivos culpables eso va a ser siempre la otra cosa es que en la práctica llegar a un proceso de varios meses o años para hacer la para justificar que la empresa hizo para los que no eran indebidos o para el gobierno de la ley o para la violación de la ley eso sería un proceso largo tienen que pagar gastos legales tiempo etc no sé si además los 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 serían bastante fuertes entonces hay una hay una medida medidas que la la autoridad de justicia de los Estados Unidos también disponibles que significa el proceso legal diferido en donde se dice la empresa ok tú te declaras efectivamente culpable confiesas ok y te voy a dar un poquito de no tenemos que ir hasta la juicia legal y nada de varios meses. Tú me dices que aceptas que hiciste estados cercanos, yo te voy a dar un poquito más de consideración. La gran multa de, por decir, yo le voy a pagar la mitad. Entonces, si te voy a dar un periodo de dos a tres años para que alegres tu negocio, para que pongas medidas a tu producción, para que tengas productos políticos no mejores, para que tengas un código de política, para que tengas un pedos, cómo usarlo, etc. Ahí tienes que traerte un aporte externo para que divide el cumplimiento de esto. Ya los tres años de reviso, si está bien ya en los doctores, ah, y por cierto, la función de la autoridad interna y etc. Para que vayan a tratar de buscar que la empresa no tenga desmejoro de activos por el pago de estos ilegales, que obviamente es una cosa de interés muy importante para el saludo. Ejemplos de los que tenemos, Jalicurto, ya se los mencioné, BAE, la empresa de Estados Unidos, perdón, de Inglaterra, ventas de aviones, otra que es la empresa de Estados Unidos que vende cosas de computación, Walmart, bajó 24 millones de dólares en México para reviso de construcción, otros cines, Netflix, también ha tenido pagos ilegales, o sea, ha hecho pagos ilegales para ser, para proveedores del extranjero que son de Estados Unidos, Colombia. Más recientes casos, más recientes, estos de la semana pasada que se pasan en los periódicos. La expresidenta argentina, Cristina Kirchner, se va a acusar de corrupción, eso del 3 de septiembre, alguien más que es muy interesante. Fíjense cómo la corrupción no es, la corrupción no es tan, no elimina gente, que pueda tener ese tipo de lo que podría ser conflicto de intereses, que es la diferencia, el conflicto de intereses, es decir, servir a lo que es la responsabilidad del puesto por respecto a los intereses personales. Y bueno, aquí tenemos el, este, perdón, este señor que es el director de Anticorrupción de Colombia, confesó a solicitar, siendo que el 2 mil dólares para descartar la inversión política local, ahí está la inversión, eso es un pago indebido. Más interesante, también Banco Holandés, se pagó multas de 675 millones de dólares por faltas que contribuyen a temas financieros, la empresa farmacéutica, Sanofi, que es una empresa francesa, 25.2 millones de dólares, violación a la ley de resolución en el medio ambiente, en Kazajstán, en donde también pagó pagos ilícitos para hacer operaciones. Desde tu punto de vista individual, José Larrea, ciudadano de Estados Unidos, profesor delito de lavada de dinero y a transferencias bancarias por pagos o morbidas que había hecho a directivo de la empresa PetroEcuador. La otra y más reciente también que está afectando a México, esta empresa Odebrecht, empresa brasileña, costa de corrupción, pagó multas de 3.5 billones, o estamos hablando de millones de dólares. Estas pensaron que ellos no iban a ser, lo hicieron el juicio y al final del juicio, no, se hicieron los culpables, 3.5 billones de dólares y el director general se han deseado 19 años de cáncer. Entonces, y aquí está afectando eso también a México. ¿Qué hacemos para la gerencia? La gerencia, y después vamos a ver la contraria, control interno, policía auténtica, muy impuesto. Para menos de impuestos, en Estados Unidos hay un riesgo doble, porque no solamente no es denocible, sino que también se considera como ingresos extranjeros que tienen que ser grabados. En Estados Unidos los ingresos extranjeros no se graban si es que no se pagan en repatriación de utilidades, pero en este caso es como si hubiera repatriado esa utilidad y tienen que pagar impuestos sobre esas juntas se pagaban, que es apoyarse a los aditores internos y excedentes. A pesar de la contraria a los aditores, aquí es lo más importante, la ley es de recomendar sistemas de control interno. Ya en sí, todos esos tratados dicen, bueno, tú, para prevenir la corrupción, tienes control interno, transparencia, respuestas, financieros, gobierno cooperativo, la profesión contable es sensible por usar medidas para prevenir. Para antes, resumbrar los trabajos activos, tenemos una serie de técnicas que nos permiten buscar quién está haciendo pagos o no. En el caso de los abogados que pagan por medio de la empresa, ahí podemos buscar la manera de ser. Por ejemplo, si para un servicio X del abogado se cobran 100 mil pesos y ellos están haciendo un cargo por cualquier 2 mil, entonces los otros despachos de abogados cobran 100 mil, ¿por qué estás pagando 500 mil? A diferencia de 400 mil, son probablemente pagos difíciles abogados del gobierno. Entonces ahí, auditores, es donde tendrían que buscar eso. Hay estrictos códigos de ética profesional, por los que vimos colectando, la abogación de sus normas trae consecuencias graves también. También asegurar razonablemente los controles internos existen y se aplican. Yo no sé si aquí en México existe una cosa equivalente a esta ley de 2002 que se hizo en Estados Unidos, que es independiente, controla la labor de los adictores, vigila a la función de los adictores externos. Es una ley a nivel federal, implica dar sanciones a los contadores externos o a los contadores públicos que no están haciendo su cumplimiento de sus obligaciones. Y eso, a eso que el hecho de que una empresa se encuentra que hizo pagos ilegales es una cosa que los adictores externos deberían haber captado antes de que pudiera ocurrir. Manderar registros contables, completos, transacciones, computación, de cavar cartas y más a los gerentes. Aquí, bueno, una de las cosas que es una buena práctica decirle a los sus ideales, yo les quiero un poco. Tú estás gerente general o director de finanzas, firma una cartita en donde tú dices que, de acuerdo a lo que tú sabes, no hay ninguna violación en esta ley, no han hecho pagos ilegales en las firmas. Ahora, eso es obligados a ser impulsables, pero aparte, esto que tenemos como los castigos que hay en la ley, una manera de poner un escudo para no pagar ese tipo de medidas. Es decir, bueno, a mí la empresa me limita, yo no puedo hacer pagos ilegales. Y los que son con dinero público ya deben saber eso. De tal forma que no nos pueden obligar a pagar. A combinación abierta entre los adictores y todos y todos decimos, hay que probar, no hay que comprar lo que usted nos dice, hay que buscar la documentación, la evidencia. Esto está a nivel muy, muy importante. En el caso específico de, aquí voy a hacer una cosa más de tipo política, Trump, si ustedes quieren pensar que él, como un propio negocio, no hizo pagos ilegales por todos sus antiguos, entonces ahí podría ser una manera de hacerlo, buscar qué es lo que ha hecho respecto a sus operaciones financieras en el exterior y el pagar a la mejor para tener a los rusos. Entonces ahí podría ser una manera de poderlo castigar. Finalmente, el pensamiento final, a margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Yo no sé si algún político lo ha dicho, pero no me quiero mencionar nombres, pero esto es algo que debería tener. ¿Cómo empezó? Gracias. 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 No tenemos mucho tiempo, pero si hay alguna pregunta, con todo gusto. Todo quedó ralísimo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me voy a permitir agradecerle al doctor por su participación y entregarle un presente, que dice, la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativos, la División de Contraloría y el Departamento de Auditoría, otorga la presente constancia al doctor Juan Manuel Rivera, emeritus profesor, con la ponencia de instrumentos legales y controles contables contra la corrupción de empresas. Le damos un fuerte aplauso. Gracias.